Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tener a Nuria Moliner, de entre otras cosas, escala humana. ¿Qué tal, Nuria? Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, como nos gusta empezar estos Arquicafés, nos gusta empezar por el principio, ¿qué recuerdas de tu época de la escuela? ¿Alguna anécdota? ¿Algún profesor que te haya marcado? Recuerdo que fue una época que supongo que para todo el mundo muy intensa, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero muy intensa y que por lo tanto se convierte en unos años de crecimiento personal sobre todo, ¿no? De aprender muchas cosas. Recuerdo que los primeros años no lo pasé tan bien, pero después ya estuve más en mi salsa. Lo que sí que me sentía un poco mal de tener que... Es una carrera que te exigen muchísimo, ¿no? De dedicación plena. Y yo también estaba a tope haciendo música y me quedaba ensayando hasta tarde, a veces me saltaba a clases y le daba una grabadora a una compañera para que me grabase las clases porque no me las quería perder. O sea que fueron unos años de intentarlo compaginar todo, pero también muy bonitos. Y me marcaron especialmente unos profesores del departamento de arte o de teoría e historia que me inspiraron realmente porque me mostraron otras maneras de entender, de ejercer la profesión de arquitectura más allá del diseño, de la construcción. Y lo vinculaban a otras artes, a la literatura, al pensamiento, incluso a la filosofía, ¿no? Y en ese sentido admiro muchísimo a Marta Llorente. De hecho, ayer mismo aún me estaba enviando un correo con ella porque me está dando ánimos para hacer el doctorado. También con Ricardo de Besa, que ha llevado durante muchos años una editorial y después también he colaborado con él. O sea que son relaciones de admiración hacia ellos como profesores que después también se han alargado con el tiempo. Genial, genial, genial. Cuéntanos cómo surge la idea del programa Escala Humana. De repente un día te enteras, te llaman por teléfono y te dicen, oye Nuria, mañana presentas un programa. Pues no, pero casi. No, me llegó un mensaje de Twitter de Jaume Pratt, que es el arquitecto también colaborador del programa, que aprecio muchísimo y que desde aquí le mando un abrazo enorme, porque sin él este proyecto no existiría literalmente. El caso es que había una productora de Barcelona que hace programas culturales, que tiene mucha experiencia en este sentido y que hacía tiempo que tenía pues esa inquietud, esa ilusión de hacer un programa sobre arquitectura, pero de una manera diferente, con un lenguaje muy cercano, de divulgación, casi entretenimiento, ¿no? Pero que a la vez pones en valor esta disciplina y este mundo. Y el caso es que yo estaba acabando la carrera, ya hace unos cuatro años de esto o más, y me presenté a un concurso de arquitectura para estudiantes y llegué a la final y yo estaba ahí hablando con un micro, yo me sentía a gusto porque me gusta estar en un escenario, quizás porque hago música, no sé. El caso es que me gusta comunicar y estaba ahí expresando cosas porque al final comunicar una cosa o la otra, canciones o en este caso arquitectura, para mí era lo mismo, ¿no? Y en el jurado estaba Jaume Pratt y se quedó así un poco con la copla y me escribió este mensaje porque justo estaba buscando a una voz joven, pero que no fuese periodista, sino arquitecta, para presentar este posible programa. Era todo hipotético. Entonces, nos conocimos con el director, mil reuniones, hicimos pruebas de cámara, yo no había hecho nada nunca de esto para nada, o sea, fue todo una gran sorpresa y también un aprendizaje. Hicimos un teaser, fuimos picando la puerta a distintas televisiones públicas porque es el único canal donde se aposta por la cultura y al final la 2, dos años y medio más tarde, la 2 se interesó mucho y ahora justo se acaba de emitir la tercera temporada, así que imagínate todo lo que ha pasado entre medio, pero ha sido una suerte, un regalo que para Jaume y para mí nos han regalado, ¿no? Nos han mandado y que lo valoramos cada día. ¿Y a por la cuarta o...? Es un poco la intención, pero ya sabes que esto es como los encargos en un estudio de arquitectura y hasta que no está firmado, hasta que no estás ya construyendo, casi que no te lo crees. O sea, que yo quiero ser prudente, pero la idea es que sí, que a ver si hay suerte y hay una cuarta. ¿Crees que la arquitectura es ética? ¿Tenemos que mejorar la vida de nuestros conciudadanos, de las personas y no la mejoramos? ¿Debemos espabilar en esto o cómo lo ves? Yo creo que siempre ha sido la esencia de la arquitectura, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que pasa es que quizás en algún momento nos hemos despistado o se han priorizado otras cuestiones, la especulación, las promotoras inmobiliarias que se preocupan más por el beneficio económico y no tanto la calidad de los espacios que están creando o el impacto medioambiental que tiene o el impacto social de toda la gente que interviene en estos proyectos. Es decir, la ética es tan poliédrica en este sector de la construcción, en la arquitectura, que podríamos estar hablando de esto todo este rato, ¿no? Sí que creo que es muy importante que tomemos conciencia de ello. Es decir, muchas veces digo, qué pena que yo no he tenido una asignatura de ética en la carrera. Y lo veo fundamental y gente que conozco, por ejemplo, ha estudiado diseño de productos y que han tenido una asignatura de ética y de sociología y de antropología. Entonces, me sorprende muchísimo que esto no forme parte de nuestra formación cuando es una parte intrínseca esencial en nuestro trabajo. Y tener esta capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de tener empatía, de saber hasta qué punto estamos condicionando la vida de las personas, cómo afectamos al planeta, cómo generamos estos impactos de tantos sentidos, ¿no? Qué pasa con los materiales que usamos que desprenden sustancias tóxicas y afectan a la salud de las personas. Qué pasa cuando acaba la vida útil de un edificio y esa ruina tiene un impacto medioambiental altísimo. Qué pasa con todos los materiales que usamos que generan CO2, etc. Es muy largo, ¿no? Con lo cual, hablar de ética deontológica o de ética en general en la arquitectura creo que es una asignatura pendiente en la profesión y en la carrera académica. Sí, entre otras muchas de la carrera, desde luego. Deontología sí que entrevistábamos a Nacho Sandoval, que creo que da en La Rey Juan Carlos, que sí que tienen deontología y me parece un tío sensato porque además él es el que la da y le abre un poco de la vida diaria y de los problemas que te vas a encontrar después en una forma habitual de ejercer la profesión. Claro. A ver, ¿cómo se conduce un programa de televisión siendo un poco introvertido? A ver, se aprende también. Yo soy introvertida para unas cosas y para otras nada. O sea, tengo un poco los dos lados. Pero me pasa un poco en los escenarios cuando hago música, que también es un mundo muy intimista, muy personal y a la vez mostrarte tal y como eres es bonito, ¿no? Aceptar la vulnerabilidad y estas limitaciones que a veces son bonitas también, ¿no? Pero a la vez me siento muy cómoda comunicando y en un escenario. Y yo creo que eso me ayudó a no partir de cero cuando empezamos con la primera temporada del programa, que no había hecho nada, ¿no? De televisión o del mundo audiovisual. Pero la verdad es que yo miro vídeos de la primera temporada y de la tercera y me veo otra. También son cosas que vas cogiendo tablas porque parece que no, pero tener una cámara mirándote puede cohibir bastante. Y ahora, por suerte, pues me siento muy suelta, me siento 100% a gusto y lo disfruto muchísimo. Y también aprendes a escuchar muchísimo en las entrevistas, a no tener que estar pensando en la pregunta que quieres lanzar después y todo es mucho más natural. Pero yo creo que te ayuda a crecer mucho y a coger mucha confianza el hecho de ponerte delante de la cámara. ¿Cuánto llevas con el tema de la música? Esto me ha venido aquí de repente. No, en realidad desde pequeña que estudié música y después de adolescente empecé a tocar en grupos muy indies, de rock, de indie, de estilos así distintos. Pero sobre todo en los últimos años, en paralelo a Escala Humana, empecé un proyecto más personal con una banda que se llama Intana y ahora estoy preparando el tercer disco. Así que casi voy, temporada de Escala Humana, disco a la par. Y además, tu hermana también es cantante y actriz y tal, ¿no? O sea, familia de artistas. Sí, no sé, en casa nos transmitieron mucha pasión por el arte, por la cultura y cantábamos, mi padre tocaba la guitarra, siempre en las navidades los encuentros familiares sonamos un poco la familia Von Trapp y sí que es algo que valoramos mucho que nos hayan transmitido en casa porque eso te queda dentro. Se la ponemos a mi hija sonrisas y lágrimas y le encanta, ¿eh? Es que es buenísima. No ha envejecido, no ha envejecido. De hecho, hicimos en la coral de la Escuela de Arquitectura, que montamos una coral, hicimos sonrisas y lágrimas y yo canté el Climberry Mountain, que me encantaba. O sea, que es una de las pelis que aún siguen llegando. Y ahora sacaron una serie en Netflix, que es algo así como... es que me molaba mucho. Si tienes oportunidad, la serie está bien. Es como si los nazis hubieran ganado la guerra y entonces el mundo se divide entre la parte que le pertenece a los nazis y la otra que pertenece a Japón. Y la música inaugural es el Edelweiss este. ¡Wow! Una pasada, me encanta. Pues, tomo nota. Vale, a ver. ¿Cómo ves ya hablando un poco de que estamos con la música y qué es tan importante para ti? ¿Qué te aporta, que ya has dicho un poco? ¿Y cómo ves la relación de la arquitectura con la música y con otras artes en general? Yo creo que todo parte del mismo lugar, ¿no? Una sensibilidad, una capacidad de escuchar, de pasar... Como dice Óscar Tusquets, que ahora recientemente leí su libro, le entrevisté, pasar a limpios sentimientos compartidos. También encontrar un orden en el desorden, expresar cosas, crear algo, ¿no? Atmósferas, sensaciones en la música y en la arquitectura. Y este equilibrio entre la técnica, la lógica, lo racional y también lo pasional, lo expresivo, ¿no? Y lo personal y subjetivo, y eso es así, ¿no? Si no, una de las cosas más bonitas de la arquitectura es precisamente este equilibrio entre estas dos partes que forman parte de todas las personas. Y yo creo que es lo que me llamó más la atención para querer estudiar arquitectura, precisamente, porque tenía muchas inquietudes de expresar cosas, de artísticas, ¿no? Y a la vez, pues, me gustaba mucho la parte técnica, me gustaban mucho las matemáticas, la física, y la arquitectura creo que es la disciplina que mejor combina estos dos mundos. ¿Qué tienen que ver arquitectura y música? Para mí todo, igual que con otras disciplinas artísticas. Siempre digo que la arquitectura es música congelada, que es una cita que corre por internet de Goethe y que creo que refleja muy bien esta capacidad de expresar de la arquitectura. Y también hay orden, hay ritmo, hay cadencia, hay composición, hay tantas palabras, tantas metodologías, incluso en paralelo entre la arquitectura y la música, que no me canso de defender que para mí todo forma parte de lo mismo y todo suma. Muy bien. Genial. Ponías en un tuit sobre el documental último de Coderge que entre todos los arquitectos por el que se había consultado no se había puesto ni una mujer. ¿Las cosas están cambiando en ese sentido? Quiero pensar que sí. No me acuerdo qué año fue grabado este documental y hace unos años, no sé si era 2016, pero la verdad es que me dolió mucho porque no lo entendí. O sea, me chocó muchísimo. En este documental, para quien no lo haya visto, salen, no exagero, me puedo equivocar, pero lo digo de memoria, veinti y algo arquitectos distintos. O sea, muchos, no cuatro. Y digo, es que te tienes que esforzar para que no salga ni una sola mujer. Y sí que es verdad que priorizaron a arquitectos que estuvieron en contacto con Coderge en su estudio, en su momento. Y sí que es verdad que era una época o un estudio básicamente de hombres. Pero muy pronto las mujeres llegamos al mundo de la arquitectura. Hubo mujeres que formaron parte de la vida de este hombre y hubo mujeres que trabajaron o estudiaron su obra. Entonces, a mí me chocó, ¿no? No me creo que de entre los historiadores que entrevistaron no podían encontrar una mujer que pudiese decir lo mismo. Sí que es verdad, y eso me pasa también en Escaro Humana, nos pasa, que intentamos hacer los capítulos con paridad 50-50 y es muy difícil. Y mira que lo intentamos. Si al final intentamos buscar una paridad general en toda la temporada, porque a veces según la temática, según la casuística de los estudios, de mil cosas, depende de mil factores. Y a veces tienes una semana para rodar un capítulo y es imposible encontrar a una persona en concreto. Pues mira, puede pasar, ¿no? Y así te da un poco más de margen. Pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque podrían haber entrevistado a una de sus hijas, a alguna historiadora que ha hecho una tesis doctoral, ¿no? A Carmen Espeguel, que habla de vivienda en Madrid, por ejemplo. Por ejemplo. Lo primero que se me viene a la cabeza, vamos. Y el caso es que denota, ¿no? Yo creo que ese documental, que me pareció muy interesante, representa una época de la arquitectura que ya no existe. Una época de la profesión que ya no existe. Porque la realidad ahora, por suerte, es otra y solo hay que ir a la universidad, a la escuela de arquitectura o a los estudios de arquitectura. Y este porcentaje ya sí que es 50-50 o incluso 60-40, ¿no? Entonces es importante que se refleje en todo lo que comunicamos sobre arquitectura para que sea representativo. Que no pasen las cosas como Elian Gray y compañía, ¿no? Correcto. Ahora hace unas semanas, bueno, unos meses, me pidieron de escribir un prólogo para un cómic sobre Elian Gray. Y solo de estar leyendo, de informarme sobre su obra y su vida, me quedé perpleja porque había muchas cosas que no sabía. Y realmente fue invisibilizada a través de Le Corbusier, que de alguna manera le tenía envidia, ¿no? Y la seguía de cerca y estaba obsesionado con su casa 10-27. Y eso contribuyó a que durante muchos años no fuera conocida, no recibiera el reconocimiento que se merecía. Pero sí que creo que las cosas están cambiando, por suerte, y hay mucha gente que está trabajando para visibilizar a las mujeres del siglo XIX, de otras épocas, pero también a las mujeres arquitectas del presente. Sí, es necesario, desde luego. A ver, puede un arquitecto, pones en tu biografía, que es prolífica con lo joven que eres, pero que eres investigadora, ¿no? ¿Puede un arquitecto vivir de la investigación? ¿Te ves en un futuro ejerciendo la profesión de la manera habitual, entre comillas? Porque ya no es habitual. Ya sabemos que hay muchos arquitectos en distintas periferias, como llamamos nosotros. ¿Cómo lo ves? A ver, vivir de la investigación... ¿Se puede sobrevivir de la investigación? Es una pena, pero nadie me ha contestado que sí, ¿eh? Y le he preguntado a doctores y todo, y nadie me ha contestado que sí. A ver, yo creo que se puede, si optas a becas, si vas trabajando en investigación dentro del mundo académico, es decir, investigación convencional, es difícil. Es un camino difícil y totalmente vocacional que yo quiero seguir. Pero sí que creo que la investigación son muchas cosas. Es decir, yo, en mi día a día, forma parte de mi trabajo, aunque no me lo haya encargado nadie directamente y aunque no esté cobrando de una manera directa para ello, estoy leyendo, estoy investigando, comprando libros, informándome de todo lo que está pasando, investigando algunos temas en concreto porque quiero hablarlo en la tele, porque quiero escribir un artículo, porque me han encargado que asesore un evento, etc. Es decir, que dedicándome a la divulgación, sí que he visto que me dedico a la investigación. Es decir, que una cosa va con la otra y yo creo que de esta manera quizás sí que podemos aprovechar nuestro trabajo para investigar y para aprender, que es lo que más me gusta a mí. O sea, tener cualquier excusa para aprender es lo que más me gusta de mi trabajo es que siempre estoy leyendo y aprendiendo y eso nos hace crecer y no nos estancamos, que ojalá todo el mundo pudiera hacerlo, ¿no? Sin duda. Ojalá mi hija pueda hacerlo toda su vida. ¿Y te ves con AutoCAD o algo así? Uy, ahora hace mucho tiempo que no abro AutoCAD, si te soy sincera. Y estoy casi contenta. No, he trabajado en estudios de arquitectura y no descarto en un futuro hacer algún proyecto, no tengo prisa, no era mi prioridad. Desde el principio tenía muy claro que me quería dedicar a la parte de diputación, a la cultura arquitectónica y del diseño porque era lo que me apasiona y así sigue siendo y quiero seguir trabajando en este sentido. Pero ojalá algún día pueda hacer algún proyecto y sobre todo participar en aquellos proyectos en los que crea, ¿no? Entré un poco en crisis con la profesión tal y como la encontramos nuestra generación cuando acabamos los estudios y no quería trabajar en cualquier proyecto de cualquier manera, en una situación de precariedad que tuve que pasar y que pasamos muchas, ¿no? De nosotras. Pero el caso es que sí, es difícil. Yo creo que también nuestra generación, al no encontrarnos con una situación fácil, esto nos ha llevado a reinterpretarnos y a, por necesidad también, no solo por intereses sino también por necesidad, buscar otros caminos y otras maneras de concebir la arquitectura. Porque al final vemos que los límites entre las disciplinas se desdibujan y que ser arquitecta pueden ser muchas cosas. Una de las preguntas que más me han hecho, cosas que más me han dicho a lo largo de estos años es Ah, eres arquitecta pero no ejerces, ¿no? O ejerces realmente, aparte de esto del programa y tal. A ver, yo creo que sí, yo creo que ejerzo cada día. ¿Qué entiendes tú por ejercer la arquitectura, no? Construir, bueno, es una de ellas. Y yo creo que hay muchas maneras de ejercer. Pero además es una de las cosas que yo abogo que deberían de hacer los colegios de arquitectos. Incluir a todos los arquitectos, no solo a los que visen. Pues estaría muy bien. Pues sí, pues sí, estaría muy bien. Pero al final solo es el que visa y ya está. Como es un impuesto revolucionario, pues ya está. Bueno, nos contaba ya un Mepraz en un Arquicafé que hicimos ahí en pleno configamiento, el pobre con unas ojeras que no vea, porque estaba él mal. ¡Ay, pobre! Sí, sí, estaba con ansiedad. El chiquillo lo contó después que estaba con ansiedad. ¡Ay, pobre! Nos contaba que la escala humana era un poco parecida a la dinámica de un proyecto con sus agobios en las entregas, noches a dormir, noches sin dormir. Cuéntanos un poco cómo funcionaba. O cómo funcionaba. Sí, sí. Bueno, cuando te confirman el proyecto o la temporada, ¿no? Es cuando tienes que trabajar para mañana. Y sí que nos tomamos unas semanas, dos meses casi, para preparar los contenidos, pensar los temas de los 13 capítulos de la temporada y también los proyectos. Y entrevistados, entrevistadas que saldrán en ese capítulo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en ello. Pero son unas semanas súper intensas. Bueno, todos los meses de producción de la temporada son muy, muy, muy intensos. Y tendrías que ver esas reuniones porque estamos, Jaume, Prat y yo, como asesores de contenidos, los únicos arquitectos del equipo. Y por suerte hay muchísimas personas en el equipo que son de otras disciplinas, que no vienen de este mundo y que hacen que el proyecto funcione tan bien y que sea interesante para un público amplio y diverso, que es nuestra voluntad, ¿no? Entonces, estamos ahí un grupo de 10 personas defendiendo, pues a mí este proyecto me interesa y esto qué tal. No, pero a veces nosotros presentamos algo, Jaume, Prat y yo, que luego nos dicen, vale, pero esto os interesa a vosotros como arquitectos, pero no, no. Bueno, entonces, son conversaciones súper, súper largas e intensas de estar ahí en la mesa mucho rato, pero que aprendemos muchísimo, que nos lo pasamos súper bien. Y luego el guión se va trabajando, ¿no? Vamos rodando y en paralelo vamos acabando de definir los guiones de los capítulos. O sea, que es un proceso que no acaba casi hasta que se está transmitiendo. Yo a mí me gustó mucho de los últimos episodios donde os vais, yo soy sevillano, ¿no? Que os vais al hielo tron ese, que yo casi que ni conocía. Yo conozco a Parada Pool hace relativamente poco porque en la escuela ni le nombran. Y es que me emocionó bastante el paseo por allí. Digo, coño, yo estaba en Sevilla, o sea, y yo eso no sé dónde está. O sea, y digo, joder, qué pena. Pues me alegro que, mira, si este capítulo ha servido para que incluso gente como tú, que ya tienes muchísimo interés, predisposición y conocimiento y experiencia, descubras este proyecto o a Parada Pool, yo sabía poco también porque es que, como tú dices, casi ni se habla de él en la escuela y tampoco está muy al orden del día, ¿no? Entonces, fue uno de los logros de los que estamos más orgullosos en el programa, el hecho de poder hacer este reportaje y de entrevistar a Parada Pool porque no contábamos con ello. Eso no sé si te lo comentó Jaume Prat, pero el caso es que está muy mayor y nosotros íbamos a hacer el reportaje sobre Parada Pool con Nuria Prieto, que ha hecho el doctorado sobre él y que sabe muchísimo que fue un placer charlar con ella. Y ya teníamos todo el reportaje montado y casi el capítulo rodado por completo y finalmente nos dijeron que podíamos entrevistar a Parada Pool. Y yo ese día no tenía que estar, pero me cambié el tren, o sea, dije yo quiero ir a conocer a este señor y no nos defraudó, o sea, es un genio y es una leyenda viva. Me emocioné, bueno, hay una foto de yo escuchándole allí que se me cae la baba y pensé que es suerte estar aquí ahora mismo y que es suerte que lo podamos ver en el programa, en la televisión pública y que más gente lo conozca porque es de lo más visionario, genial, único, personal que hemos tenido en la arquitectura española y está bien que reciba su reconocimiento. Pues sí, pues es muy interesante desde luego, arquitectura hinchable y eso, es que a mí me mola, mogollón, que montaron en Ibiza, que tal, es que está muy bien, es que está muy bien. Yo pensé, qué maravilla ser estudiante y estar allí, ¿no? Que estaba Ferratey y sus colegas y su promoción y yo pensando, pero qué maravilla ir a un festival de arquitectura y montar unas estructuras hinchables con Prada Pool. Sí, sí, sí. Yo opino que nos hemos distanciado, ¿no? O por diversos motivos, por el despropósito de la especulación de la burbuja inmobiliaria de 2008 y todo lo que conllevó, que estuvo en gran parte originado por la construcción, el sector de la construcción. Claro, yo creo que entre esto y la imagen que ha llegado al conjunto de la sociedad de los arquitectos estrella que hacen proyectos desmesurados, que no tienen en cuenta el contexto y que tienen presupuestos desorbitados, alejados de las necesidades reales del lugar. Claro, la gente es lo que ha percibido a lo largo de la última década. Cogías cualquier noticia en un medio de comunicación, en un periódico que hablaba de arquitectura y era esto, Starquitect. O problemas derivados de esta construcción que ha dejado urbanizaciones fantasma vacías por todo el territorio. No lo sé. A mí me da pena un poco porque ahora están empezando a salir cosas parecidas, ¿eh? Tipo el concurso de Azka o la reforma de Char Martín. No sé si es muy políticamente correcto lo que digo, pero bueno, como estamos de café... Está bien que nos mojen. No nos oye nadie. Oye, aquí nos podemos mojar. Yo me he mojado antes, ¿eh? Yo lo que sí que creo es que por todo esto se generó un distanciamiento entre la sociedad y los arquitectos y arquitectas. O la gente nos percibía así. Y creo que es fundamental que a través de la comunicación nos acerquemos a la gente y les hagamos ver que en realidad nuestro trabajo tiene vocación de servicio. Hay una, por ejemplo, un colectivo de estudiantes en Barcelona que se llaman Arquitectos de Cabecera. Es el tipo de servicios que creo que debemos reivindicar. Y también, en ese sentido, me siento muy reconfortada de haber conocido a tanta gente a través del programa que está trabajando en esta línea. Y solo el hecho de hablar de estos proyectos, quizás menos mediáticos, quizás menos visibilizados, ¿no? Nos ayuda a que la gente empiece a percibir la arquitectura de otra manera y que vea que en realidad lo que queremos, como decíamos al principio, es mejorar la vida de las personas. Porque si no, aquí hay un malentendido muy serio, ¿no? Y también creo que en este camino no solo tenemos la responsabilidad a la hora de comunicar, sino, por supuesto, a la hora de trabajar, de ejercer, de construir. Porque en nuestro día a día, a veces, quizás nos hemos olvidado en un camino muy complejo en el que intentamos sobrevivir, que ya es mucho y es lícito dentro de cómo están las cosas. Pero son pequeños detalles el hecho de hacer participar a la gente, de escuchar, o incluso de que cuando vamos a hacer una foto a un edificio, no lo hagamos solo cuando justo se ha acabado de pintar y no hay nadie y está vacío y no hay vida y no hay ni muebles ni personas, sino que también acompañemos a los proyectos después de acabarlos. Bueno, son pequeñas cosas que podemos hacer. Estoy contigo. Además, me encanta porque a mí me encantan después las VPO. Había unas VPO de Pepe Morales allí en Sevilla, era bastante conocido, y bueno, a nivel nacional yo creo también, que estaban ahí tuneadas a la andaluza con su Virgen del Rocío ahí pegada y es que quedaba de puta madre. Pues claro. Bueno, es que tendríamos bastante ego, ¿no? Si quisiésemos que la arquitectura fuese algo intocable como una obra artística, cuando en realidad es un espacio para que las personas lo habiten y estén confortables y felices, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer arte, que haga esculturas, pero no viviendas. Exactamente. Bueno, y ya para terminar, una pena porque estoy muy a gusto. ¿Hacia dónde va la arquitectura o hacia dónde quieres que vaya? Yo creo que la arquitectura, la profesión, va hacia un lugar que es mucho más abierto. No creo que ser arquitecto o arquitecta sea una sola cosa y creo que se está viendo estos días que realmente nos preparan y nos preparamos para ser capaces de proponer soluciones creativas creativas a problemas complejos en los que intervienen muchos condicionantes diversos, ¿no? Y esto es una capacidad que tenemos que puede ser útil en muchísimos ámbitos y en muchísimas situaciones diferentes. Creo que cada vez menos arquitectura va a ser construir, por supuesto rehabilitar, porque lo más sostenible es aprovechar lo que ya existe y nos queda mucho por hacer en este sentido a lo largo de los próximos años. Creo que va a tener mucho que ver con la ciudad, con la escala urbana. Muchos de los grandes retos medioambientales, emergencia climática, sociales también, de inclusividad, pasan por la redefinición del espacio público, de la ciudad, de la movilidad. Y eso ya casi llega a la escala territorial, ¿no? Es decir, que creo que nuestra escala se va a ir engrandeciendo y que no solo vamos a dedicarnos a diseñar objetos, ¿no? Simplificando mucho, por supuesto, lo que es proyectar un edificio, ¿no? Pero sí, creo que ser arquitecto o arquitecta será una etiqueta más, si es que existen, dentro de las muchas disciplinas que participan en la creación del entorno construido. Pues nada, Nuria, muchas gracias. Estamos encantados de que hayas participado y creemos que haces una gran labor para visibilizar que no somos unos bichos raros, ¿no? Que tenemos un discurso social e intelectual detrás de todo. Y nada, somos muy fan tuyos. Muchas gracias. Qué bien, muchísimas gracias por contar conmigo. Y no sabes la ilusión que me hace que me digas esto viniendo de tu parte, así que gracias. 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 Gracias.